¿Qué es lo que te preocupa conmigo? 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 Y él dijo, inducirlo haz y aún saldrás con él, sal pues y hazlo así. Y ya le explica Micaías al rey qué es lo que hizo el Señor. Ahora aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas. Y el Señor ha decretado mal acerca de ti. Entonces aquí miramos claramente que hay un diálogo con todos los ejércitos. Está el Señor sentado sobre su trono y todos sus ejércitos están delante de él y el Señor está hablando con ellos y ellos están respondiendo al Señor. So we see clearly here the Lord is sitting on his throne and he is conversing, he's conversating, having a dialogue with his angels. And he's asking them and they are giving him different answers until finally one spirit comes and puts himself and tells him, I'll do it. How will you do it? I'll do it like this. Now let's go to Isaiah, Isaías, vamos para Isaías capítulo 6, que miramos ahí. ¿Listos? Ready? Here we go. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, no vio a señores, sino que vio al Señor, al único, sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas se enchían el templo y encima de él estaban serafinas. O sea, está describiendo qué está mirando. Ella le está mirando los serafinas, está viendo los ejércitos del cielo y dice, y cada uno describe cómo eran, ¿verdad? Y el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, hay una adoración, una alabanza y una adoración continua que está sucediendo ahí. Verso 5, entonces dije, hay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviará y quién nos irá? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Y so, he sees the Lord sitting on his throne, high and lifted up, and he sees the seraphims in verse number 2. And he describes the seraphims, they're angels. And what are the angels doing there? And one cried unto another in verse number 3 and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried. And the house was filled with smoke. Then said, Woe, it's me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. I dwell in the midst of people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin purged. Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Who will go for us? And then said, I, here am I, send me. So we see the same terminology. The Lord is speaking. He's talking to, who is he talking to? Well, he's talking to his angels. We saw that over there, where we read right now. And right here, he says, I heard the voice of the Lord, but he didn't say, the Lord was talking to me. He said, I just, I heard the voice of the Lord say, Whom shall I send, and who will go for us? And it's very clear. It's, I saw the Lord sitting on the throne. The throne. The Lord sitting on the throne. And so, when the Lord speaks of who will go for us, and let us, let us make man, he's speaking, he's not just speaking of himself, but he's speaking of his creation, that are all working together, and one, and doing his will. As one, doing the will of the Lord. Entonces, aquí, en inglés dice, ¿quién irá por nosotros? Este, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa es la interpretación directa de inglés. ¿Quién irá por nosotros? Entonces, es lo mismo, el mismo término. Hey, get down. What are you doing? I'm going to bring you up here and sit you down right here in front of everybody. Entonces, dice, vi yo al Señor sentado en su trono. Nomás uno, viró a uno. Y miró nomás un trono. Entonces, usa los mismos términos. ¿Quién irá por nosotros? Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Entonces, ¿por qué habla de esa forma? Porque está hablando con sus ángeles. Está hablando con sus hijos. Porque todos están trabajando en uno. Para hacer la voluntad del Señor. Entonces, no nomás es el Señor solo. Sino Él trae a todo su creación ahí. Y trae también a sus hijos ahí. Que están todos trabajando en la voluntad del Señor. Para hacer la voluntad del Señor. Entonces, no nomás es Él. ¿A quién enviaré? Ciertamente, yo al Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, para hacer la voluntad. Porque es una guerra. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. war that's taking place and we don't fight by ourselves we don't do the work of the Lord by ourselves a basketball team just because they have one really good player or two really good players on the team those two players won't stand a chance against five they gotta have their other three teammates there on the court to help them play a football team just because you have a really good quarterback and a really good running back that doesn't mean anything those two are not gonna stand a chance against a whole team of defenders they're gonna stop them and we're we are doing the work of the Lord together it's not it's just that only the Lord can sit on the throne can't get any angels sitting on the throne you know and none of us can sit on it only the Lord can sit on his throne and everybody has their place but when he says who will go for us when he says let us make man in our image he's speaking with his creation he's speaking with his children siguen echete otro porque todavía falta ajá ajá ¿cómo estuvo eso? pues es que por eso lo primero que dije que según mi mente mi entendimiento yo hice una distinción claro el domingo del Hijo de Dios y la carne humana. So according to my mind, right, I made a really clear distinction on Sunday between what is the Son of God and what is the human flesh. Entonces, sencillo, así, sencillo, rápido, Dios creó al hombre y cuando hizo a Eva porque puso todo en el hombre, todos sus atributos lo puso en el hombre. O sea, todos los atributos de Dios. Porque dice creamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, puso todo lo que, o sea, lo que tiene el hombre y lo que tiene la mujer lo creó en Adán porque creó a Adán y dice que sacó a Eva de Adán. O sea, haréle, no es bueno que el hombre esté solo. haréle una, ¿cómo dice? Una ayuda. Eso. Una rival para que le dé la contra. Para que le entendemos muy bien. Eso es lo que significa. porque el Señor nos está purificando. Entonces, cuando el Señor dice que sacó de una costilla, ¿verdad? Hizo la mujer, la Eva, pero sacó todos los atributos de la mujer, se los quitó a Adán y se los puso a la mujer. El sexo, eso nomás es aquí en la tierra. Es algo temporal. Hombre y mujer. Porque la carne humana no es el Hijo de Dios. Cuando Dios creó a Adán, su cuerpo de él y puso un Hijo de Dios en su cuerpo y cuando creó el cuerpo de Eva, puso otro Hijo de Dios en ella. Entonces, el único lugar donde hay sexo es aquí en la tierra. En el reino de los cielos no hay sexo. Nomás hay hijos de Dios. Y no son hombres y no son mujeres. Son hijos de Dios. Porque aquí nomás donde hay hombres y mujeres. Yo no sé si eso contestó a su pregunta. Parece que había algo más ahí que se me olvidó. que se me olvidó. No. They were created with a perfect body. They were a perfect copy of of the original cell. So they were perfect. There was no sin in them. No fallen condition. Exactly. And that's why the Lord said let's cast them out lest he also eats of the tree of life. let's cast them out. So yeah they were perfect copies of the prototype. so they were they were created without any sin at all. No había maleza. And we know that because they were walking around the garden naked. They didn't feel the need to cover themselves up because there was no there was no you know there was no how do you call that yeah there wasn't a there wasn't an evil conscience. Now you know we have conscience that's why we cover our bodies but there are people that don't have consciences you know and they walk around naked. They don't have a conscience. the conscience has been seared. Pero acerca de tu pregunta preguntarlo otra vez para oírlo otra vez porque como que hay algo. Sí claro oh eso es lo que quería. creó al hombre y al hombre y al No. 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 Por eso quería que preguntaras porque sabía que había algo ahí. No. No. Por eso por eso puse en orden en qué día creó al hombre. el sexto ¿verdad? Ok. ¿Y qué fue el principio de la creación? Andale Juanito. ¿Qué fue el principio de la creación? Que no es el Señor Él es el cuerpo la imagen del Dios invisible que no es el primogénito que no es el principio de la creación? ¿Sí? Ok. Y para no puedo meterle ahorita pero explicamos que luego Dios engendró a todos los hijos de Dios pero la carne no es hijo de Dios claro el muerto de Edén exactamente hizo hizo una copia exacto a su humanidad de Él entonces Adán y Eva Adán cuando Dios lo creó a Él y luego sacó de Adán a Eva sacó de Adán sacó la mujer de Él lo creó a ella estaban ellos sin pecado no había pecado en ellos no había malicia por eso andaban desnudos en el huerto y no había mala conciencia porque no había pecado en ellos pero en su cuerpo de ellos en su carne la carne de Adán y la carne de Adán